el evangelio de este viernes recoge el episodio en el que los fariseos reprochan a jesús que él y sus discípulos hayan atravesado pues un sembrado en el que para saciar su hambre han arrancado espigas de los cereales para alimentarse no les reprochan que hayan robado no eso no es problema les reprochan que lo hayan hecho en sábado es curioso ese reproche como es posible que no hayáis respetado el sábado y la respuesta que les da jesús es muy interesante si uno examina con detalle esta respuesta yo creo que son tres los argumentos que jesús da para rechazar esa acusación en primer lugar en la más contundente el hijo del hombre es señor del sábado es decir jesús es señor del sábado está hablando de su identidad divina jesús es el hijo de dios aquel que pidió a israel que guardas el sábado por lo tanto el que pidió a israel que guardas el sábado él tiene también la autoridad para dispensar cuando tenga que dispensar el descanso del sábado un argumento contundente el segundo no habéis escuchado dice misericordia quiero y no sacrificios no recordáis como cuando david y sus seguidores tenían hambre entraron en el templo y comieron el pan que estaba reservado para los sacerdotes y misericordia quiero unos sacrificios quiere decir que hicieron hicieron lo que debían de hacer porque en aquel momento la situación perentoria en la que estaban justificaba que hiciesen eso y en tercer lugar en la tercera reflexión que hace jesús dice los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa los sacerdotes tenían permiso para que en el templo el día del sábado pudiesen trabajar sin estar incurriendo en culpa con esta expresión jesús está dando está sugiriendo sugiriendo que él es el sumo sacerdote jesús es el sumo sacerdote y va a instituir como sacerdotes a sus apóstoles por lo tanto si a los sacerdotes del antiguo testamento se les daba permiso para que en el templo pudiesen pudiesen violar entre comillas no estar dispensados del precepto del descanso en sábado también jesús que es el sumo sacerdote y sus apóstoles podrán hacerlo muy interesantes no estas tres motivaciones o estas tres respuestas que jesús da a quienes le acusan de que sus discípulos han arrancado espigas en sábado i i i que sí que están en sábado i i i y 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